Hoy te voy a hablar del iPhone SE 2022, un teléfono de la marca Apple que, bueno, podríamos catalogar como un teléfono calidad-precio. ¿Por qué? Porque a pesar de ser bastante caro, es muy barato en comparación con otros modelos de Apple, como el iPhone 13 Pro Max, por ejemplo. Como ya nos tiene acostumbrados Apple, el empaque ya no tiene cargador. Dentro de la caja solamente encontramos el teléfono, que en este caso es un color bastante bonito, es azul medianoche, aunque parece negro, es azul. ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos el cable Lighting a USB tipo C, que es un claro retroceso, porque la mayoría de dispositivos actualmente tienen USB tipo C por ambos lados. También tenemos los clásicos instructivos y las pegatinas de Apple, que bueno, puedes pegar donde quieras. ¿Qué más tenemos en el celular? Pues bueno, al tomarlo en nuestras manos podemos ver que viene bastante protegido con dos plásticos y procedemos a quitarlos. No te voy a decir que es una experiencia casi religiosa el quitarle este plástico o ponerme a oler la caja del iPhone, como muchos lo hacen. Por Dios, es un teléfono. Está bonito, pero hasta ahí. ¿Puedes darte cuenta del color? Está bien, está padre. Y vamos a proceder a encenderlo en un momento más para que veas qué tan rápido es este teléfono. Porque, dicho sea de paso, este teléfono cuenta con el procesador A15 Bionic, el mismo que monta el iPhone 13 Pro Max y toda la gama alta de teléfonos Apple. Así que, por potencia, no vas a detenerte con este celular. Y bueno, procedemos a encenderlo. Y lo primero que vas a darte cuenta es que el diseño es bastante antiguo. Sí, nos recuerda inmediatamente al iPhone 7, al iPhone 8, ya que conserva bastantes marcos arriba y abajo. Y sobre todo, tiene el Touch ID, este pequeño botón para regresar al home en nuestro teléfono. Vamos a proceder a configurar este teléfono y después haremos pruebas a ver qué tal funciona. En primer lugar, elegimos el idioma, español. ¿La región? Pues bueno, yo estoy en México. Así que le damos un clic y le damos inicio rápido. Vamos a configurarlo manualmente. Vamos a ingresar la red Wi-Fi de la lista de redes que nos muestra el dispositivo. En este caso, esta es mi red Wi-Fi. Y no me importa que vean la contraseña porque, bueno, no creo que vengan a mi casa a conectarse, ¿verdad? Y si así fuera, pues está bien. Conectamos y esperamos a que se active el teléfono. El mismo iPhone nos dice que va a tardar unos minutos. Pero adelantamos en este momento la cámara, la toma, para que no se aburran. Muy bien, al parecer ya activó. Le damos en continuar y le decimos que queremos configurar el Touch ID. Y esto para mí es un gran acierto porque me parece más seguro el Touch ID, la seguridad con tu huella, que usar el Face ID de los últimos modelos de iPhone. Ponemos un código y, bueno, no póngase que yo estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pon uno más inteligente, más difícil de descifrar. Estamos haciendo una configuración rápida, por eso no registramos ni la huella. Y en este caso tampoco vamos a registrar un Apple ID, porque eso lo haremos después. Simplemente queremos iniciar el teléfono para ver cómo funciona. Le decimos en este caso que no, después lo queremos agregar. Ahorita, no. Y le decimos, pues no, no usar. Perfecto. Ahora aceptamos los términos y condiciones y le damos en continuar. Aceptamos los demás elementos como la localización, Siri, pero también después la activaremos. Ahorita no tenemos tiempo de estar con estos detalles. Le ponemos el tema oscuro o el tema claro a nuestra disposición, a nuestra decisión, a nuestro gusto y el tamaño de pantalla. Continuamos y por fin, aquí está la pantalla del iPhone. Como te digo, tenemos el botón de Home, que es para muchos un gran retroceso. Para muchos es bastante antiguo a la vista, pero para mí está bien. Se puede manejar con una mano, eso es lo que yo buscaba. Y por potencia como bien te dije, no vamos a parar. Ya que tenemos el chip A15 Bionic, que montan los últimos teléfonos de Apple. Muy bien, puedes darte cuenta que el teléfono es muy pequeño y conserva el diseño clásico de los iPhone anteriores. Dos botones de volumen, el slider para silencio y modo normal. Y del otro lado tenemos el botón de prender y apagar el dispositivo. Es una pantalla que tiene True Tone, pero es IPS, no es AMOLED ni mucho menos. La cámara es parecida al iPhone 13 Pro Max, ya que tiene el apartado de estilos fotográficos. Pero, a pesar de que es solamente una cámara, te dará resultados asombrosos. Ya que tenemos modo retrato y diferentes elementos que son heredados directamente del iPhone 13. Podemos observar el menú y es igual a las otras versiones de iPhone. En este caso tenemos 64 GB de almacenamiento y el software más reciente, 15.4 a la fecha de hoy. Así que, como te digo, tienes un celular bastante potente, bastante actual, en un tamaño reducido. Eso me gustó bastante. En las pruebas de uso, puedo decirte que es un teléfono bastante llevadero. Con una mano puedes escribir y mandar mensajes. Tiene un diseño bastante bonito, pero tiene una gran desventaja. Y la desventaja que notamos a primera vista es que la parte trasera, que tiene una protección de cerámica, es un verdadero imán de huellas. Todas las huellas le quedan marcadas y por lo tanto es muy sucio. Pero, la verdad, no es nada que no se resuelva con un pequeño trapo, una servilleta y limpiarlo. Para dejarlo, como puedes ver, impecable. Es muy bonito este color y ahora se nota más el color azul, medianoche, del que te había hablado. Te recomiendo ponerle un protector de pantalla porque, pues, si se cae, te darás una arrepentida muy grande. La cámara. Podemos ver que en este caso tenemos los efectos o estilos fotográficos. Tenemos un solo módulo de cámara, pero este es bastante potente porque se alimenta directamente del chip A15 Bionic y todas sus cualidades. En este caso estamos eligiendo el estilo fotográfico para que veas que hay diferentes tonos o estilos para elegir en una fotografía. Tenemos el colorido, el cálido, el frío y, bueno, ya es tu decisión elegir cuál tipo de estilo. Vas a elegir fotografía tipo retrato y también fotografía panorámica. Un video, ojo, muy estable en 1080 a 60 FPS, pero también en 4K a 60 FPS estables. Es una cámara bastante completa y, bueno, en el apartado de seguridad esto me encanta. El Touch ID funciona perfecto. Funciona al toque. Eso es mejor para mí que el Face ID de los demás modelos. En el apartado del gaming, pues la verdad yo no juego, pero corren los juegos inmediatamente. No tienen ningún tipo de lag, no tienen ningún tipo de retroceso, no se traba, es muy potente. Y en este caso, aunque estamos corriendo un juego bastante sencillo como es Super Mario Run, podemos ver que lo corre de manera fantástica. Y lo más increíble, lo más bueno de este teléfono, desde mi punto de vista, es que lo puedes manejar con una mano. Como puedes darte cuenta, estamos jugando con una mano y no hay ningún tipo de problema con una pantalla gigante o utilizar las dos manos cuando vamos, por ejemplo, en el transporte público. Este teléfono me gustó mucho por el diseño. A pesar de que para muchos es un diseño antiguo, para mí es perfecto y es el teléfono que utilizaré en mi día a día. De aquí en adelante. Podemos ver que es muy ergonómico y bueno, si nos cansamos de los juegos, podemos ver que todas las aplicaciones están al alcance de presionar el Touch ID. Y bueno, a pesar de que es un poco antiguo para algunos, para mí es fantástico. Podemos ver que es un teléfono que yo te recomiendo, bastante potente. Y si quieres un teléfono muy potente, pero a un precio reducido y que tenga el ecosistema de Apple, este teléfono es para ti. Espero te haya gustado el video. Suscríbete, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video esta semana. Adiós.